Funcionarios del gobierno y legisladores sirios festejaron el viernes la recaptura de la simbólica ciudad sureña de Cuneitra de grupos armados que la controlaron durante más de cuatro años. A la ceremonia asistieron centenares de sirios residentes de aldeas vecinas, quienes cantaron juntos el himno nacional, agitaron banderas, bailaron y victorearon al ejército sirio y milicias aliadas. La foto del presidente Bashar Assad fue colocada en un monumento parcialmente destruido en el centro de la ciudad, donde su padre hace más de 40 años hizo la bandera siria tras la retirada israelí. Un periodista de The Associated Press visitó la ciudad como parte de un viaje organizado por el gobierno un día después de que las fuerzas militares capturaron Cuneitra en una ofensiva en el suroeste de Siria que ha visto caer a la oposición. Los legisladores y funcionarios gubernamentales llegaron a la ciudad vacía y celebraron el regreso de la autoridad del gobierno. La ciudad simbólica ha estado abandonada desde que Israel la destruyó cuando se retiró en 1916. 1974 después de la guerra de Medio Oriente. El gobierno sirio dejó la destrucción ocasionada en la ciudad como un recordatorio de la guerra con Israel, pese al cese de fuego. Pero Israel continuó ocupando las adyacentes alturas del Golán, que tomó en la guerra de 1967. Un cese del fuego y un acuerdo de no retirada han sido mayormente respetados a lo largo de la demarcación en las últimas cuatro décadas. Pero durante la guerra civil siria, grupos armados ocuparon la ciudad, iba hasta secciones del sur de Siria, lo que obligó a la salida de la Fuerza de Paz de la ONU. Rosalba Ruiz, Associated Press.